Buenos días, compañeros, compañeras. Hoy presentamos las candidaturas socialistas alavesas al Congreso y al Senado y lo hacemos con los mismos candidatos y candidatas que lo hicimos en el mes de abril. Y lo hacemos con la motivación de superar el bloqueo injustificado y sin alternativa política al que hemos sido sometidos por todos los grupos políticos durante estos meses en los que se nos ha impedido poner en marcha el Gobierno. Lo hacemos con la motivación de reforzar los resultados, con la motivación de destacar en las urnas el atasco irresponsable al que nos han llevado los que pudieron formar parte del Gobierno y lo rechazaron, y los que lo taponaron dañando el interés general de la ciudadanía y no respetando la voluntad mayoritaria expresada en las urnas el 28 de abril. España necesita con urgencia un Gobierno progresista, cohesionado, con sensibilidad social cercano a las necesidades de las personas, sensible a su estructura municipal y autonómica, que vele por la igualdad, de convicción europeísta, defensor de los mejores valores democráticos, defensor del mejor y más amplio sentido de la libertad. España necesita un Gobierno que apueste por la convivencia, por el diálogo y por la palabra frente a los incendiarios, a los negacionistas y a los extremistas. España necesita un Gobierno comprometido con la revalorización y el futuro de las pensiones y con el empleo de calidad. España necesita un Gobierno que una a la ciudadanía y que cuente con ella. España ya tiene ese Gobierno. Hoy está en funciones. Y a partir del 10 de noviembre, y contando con el mismo liderazgo, podrá estar renovado y a pleno funcionamiento, si reforzamos nuestros resultados en las urnas. Los meses transcurridos desde abril hasta hoy, la verdad es que lo que han hecho es retratar a todos y han mostrado con claridad las prioridades de cada cual. La derecha, tanto el Partido Popular como Ciudadanos, ha mostrado su inclinación, proximidad y acuerdo con la extrema derecha de Vox. Podemos se ha destapado enseñando su ambición de poder y su desapego al programa y a los compromisos políticos. Los nacionalistas han vuelto a comportarse como un problema y como un tapón. Y con estas actitudes, desde distintas motivaciones, toda la oposición ha estado de acuerdo en bloquear la formación del Gobierno, sin importarles los perjuicios y las consecuencias que esto tenía hacia la ciudadanía. Y por eso estamos ante estas nuevas elecciones. En esta situación, la convocatoria de nuevas elecciones se ha convertido en una solución obligada que ahora debemos abordar como una oportunidad. España tiene un sólido sistema democrático que permite a la ciudadanía ser protagonista directa de las mejores soluciones para los grandes problemas. Que hoy no dispongamos de nuevo Gobierno es un gran problema. Y también es una gran oportunidad. Los socialistas quisimos hacer Gobierno y ofrecimos distintas fórmulas para lograrlo. Estuvimos abiertos a varias propuestas para la gobernabilidad. Pero también establecimos un límite. Que el nuevo Gobierno compartiera respuestas ante los grandes retos. Que tuviera coherencia en su composición y que mostrara solvencia. Esto, como vemos, no ha sido posible. Y esto es lo que nos ha traído a estas nuevas elecciones. Los pensionistas, los trabajadores, los jóvenes, las mujeres, los catalanes, los europeos, los progresistas, la izquierda. Tienen en su mano resolver la formación de un Gobierno fuerte porque salga reforzado de las urnas. Tienen en su mano apostar por la igualdad, por los derechos sociales, por las políticas públicas, por las políticas de convivencia, por un país unido en la diversidad, por un país asentado en la tolerancia y también en la pluralidad. Tienen en su mano acabar con el bloqueo reforzando al Partido Socialista. Y eso es lo que les invitamos a hacer con las magníficas candidaturas que hoy volvemos a presentar. Con Isabel Celá, con Dani Senderos, con Isabel Martínez, con Eduardo Díaz para el Congreso y también con Julia Liberal, con Pablo Dorá y con Rosa Fresno para el Senado. Y con estas magníficas candidaturas y también con nuestra querida ministra, les dejo. Muchas gracias. Muchas gracias. Queridos amigos y amigas, nos interesa el futuro porque pensamos pasar la mayor parte de nuestras vidas en él, decía Woody Allen, con razón. Pero a mí me costaría mucho empezar hoy mi comunicación aquí sin hablaros de las imágenes que todavía tenemos todos en nuestra retina, las imágenes de la algarada callejera incendiaria de ayer, de ese independentismo violento que incendia el centro de Barcelona. Apenas algunas calles, apenas algunas personas, 400 personas, frente a 7 millones y medio son lo que son, pero están coordinados, están llevando a cabo una algarada callejera violenta que produce heridos y que daña bienes públicos y privados. Y obviamente el Estado de Derecho responde. Está respondiendo con serenidad, con firmeza y con proporcionalidad. Un problema de orden público requiere de acción policial. Y esa es la respuesta. Y además, como están coordinados, requiere de investigación y de acción judicial. Nada quedará impune. Todos los que han proporcionado, todos los que han causado este daño, estos delitos pasarán a disposición judicial para ser enjuiciados y serán castigados por sus actuaciones violentas. Mirar, hablar de futuro significa hablar de la diferencia que hay entre la derecha y la izquierda. Entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, porque lo que fue una amenaza en abril hoy es una realidad. Es una realidad en gobiernos como en Andalucía, como en Madrid, como en Murcia. Por tanto, aquello que proyectábamos como posible hoy es una realidad. ¿Podemos ver qué políticas hacen? Esa derecha es muy distinta a lo que nosotros proponemos. El Partido Socialista Obrero Español, que es el único partido sólido, consistente, solidario, que conoce su pasado porque durante 140 años ha transitado por la historia plantando cara a lo que es la explotación laboral, la injusticia social, la desigualdad, la corrupción en las instituciones. Ese partido somos nosotros, ese partido tenemos una respuesta también a lo que está pasando en Barcelona, también a lo que está pasando en Cataluña, en nuestra Cataluña, en su Cataluña. Y estamos respondiendo, y respondiendo como lo tiene que hacer un Estado fuerte, con firmeza, con proporcionalidad. Solo el débil, solo el débil, atribuye respuestas, aplica respuestas desorbitadas, porque no tiene autoridad. El fuerte tiene, el Estado fuerte sabe que tiene, es consciente de que tiene instrumentos legítimamente democráticos a su alcance. Y los tiene todos. Pero es curioso. La derecha nos pide que apliquemos la ley de unidad nacional, la ley de seguridad nacional. La ley de seguridad nacional, queridos amigos y amigas, es precisamente aquella que coordina, que coordina las administraciones públicas ante una eventualidad, ante una falta de suministros alimenticios, alimentarios, o ante una falta de suministros farmacéuticos, ante una emergencia, esa coordinación hoy está asegurada. Está asegurada entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policía nacional, guardia civil, Mossos. Está totalmente asegurada. Y hoy mismo el ministro de Interior acudirá al centro de coordinación para poder estar con el conseller Buc, para poder coordinar, seguir coordinando toda la respuesta a las actuaciones políticas. Y nos dice también la derecha que apliquemos el 155. Pero, oiga, el 155 está pautado, nada menos que a nivel constitucional, que dice que se aplicará cuando se viole la ley, cuando se viole la Constitución y cuando una vez requerido el presidente de la comunidad autónoma por el gobierno y no haciendo caso, y no haciendo caso, entonces podrá aplicarse el 155 con la mayoría absoluta del Senado. Ese momento no ha llegado. Por tanto, lo que está apremiando hacer la derecha es puramente electoral, porque la derecha también tiene juristas que conocen las leyes y que conocen los instrumentos democráticos de derecho que están a disposición de un Estado fuerte, democrático y de derecho. Así que ahí está también nuestra diferencia, nuestra diferencia de futuro. Nosotros queremos un Estado fuerte, sereno, firme y que aplique todos esos instrumentos democráticos con proporcionalidad, con unidad democrática. Y queda fuera de la altura cuando la derecha esgrime como crítica que ha visto al ministro de Interior tomando una hamburguesa. Fuera de la crítica, queda fuera de todo nivel político. Y, como digo, nuestra diferencia realmente está en todos los aspectos de la vida. Nosotros buscamos un crecimiento sostenible. Buscamos una sociedad con un crecimiento sostenible, lo cual significa un crecimiento económicamente sólido, equitativo socialmente y, desde luego, ambientalmente prudente. Estamos aquí, en un magnífico lugar, cinturón verde de la hermosa y histórica ciudad de Vitoria, entre los humedales, junto a las lagunas de Betoño y de Arcaute. Y la primera emoción que sentimos es que procuremos hacer una política que permita que esto perdure. Esa es nuestra primera emoción, nuestro primer deseo y nuestra primera vocación, obviamente, es que perdure para el futuro. Pero, ya ven ustedes, ya veis cómo efectivamente ese desarrollo económicamente sólido tiene distintos procedimientos, tiene distintos tratamientos por la derecha y por la izquierda. Nosotros, a lo largo de estos meses, el gobierno presidido por Pedro Sánchez, a lo largo de estos meses, desde ese gobierno hemos podido demostrar que es posible crecer económicamente y, al mismo tiempo, reducir el déficit público, que es posible tener un crecimiento casi el doble de la media europea, del promedio de la media europea, países de nuestro entorno, que prevemos un crecimiento del 2,1 para 2019 en relación al PIB y del 1,9 para el próximo año. Y que, además, vamos a tener un crecimiento y estamos creciendo en desarrollo del empleo a un porcentaje algo superior en relación al crecimiento económico. Nuestros datos económicos, macroeconómicos, para España son robustos. Y son robustos a pesar del enfriamiento económico que, a nivel internacional, nos están trayendo los grandes gigantes con su guerra arancelaria. Siguen siendo robustos y los vamos a conservar así, porque necesitamos ese crecimiento económico para hacer una sociedad mucho más equitativa, para hacer una sociedad en la que, efectivamente, nos orientemos hacia un empleo digno, no precario, con buenos salarios y donde sostengamos, blindemos, blindemos el estado de bienestar a través de un sostenimiento de las pensiones públicas. Queremos blindarlas a nivel constitucional. Queremos sostener las pensiones públicas, que son símbolo de una dignidad, de una sociedad en la que los mayores han trabajado durante muchos años para poder vivir hasta el final de sus vidas. Y queremos un salario mínimo interprofesional que, este año, durante estos meses, hemos elevado a 900 euros, pero que queremos seguir incrementando hasta llegar a la media de los salarios europeos, que es lo que nos dice la carta, al 60% de la media, que es lo que nos dice la carta social europea. Por lo tanto, salario mínimo interprofesional al 60% de la media de los salarios, en una legislatura, evidentemente, trabajo digno, subsidios a partir de los 52 años y, desde luego, vamos a incrementar con el IPC las pensiones. Ese es nuestro compromiso, además de un estatuto de los trabajadores que previamente haya retirado de la reforma laboral aquellos asuntos pendientes que han venido a perjudicar la vida de los más débiles, tales como la precarización. Ese desarrollo económicamente sólido precisa para llegar a serlo, precisa de la equidad. Y esa equidad, queridos amigos y amigas, tiene que empezar desde el nacimiento. Tiene que empezar desde la primera infancia, porque no hay nada más, no hay una herramienta de igualdad más potente que la educación. Y desde la primera infancia, desde esos cuatro meses hasta los tres años, hemos de hacer un esfuerzo solidario para que efectivamente todos aquellos niños y niñas que nacen en unas condiciones mucho más vulnerables puedan superarlas. Y para ello la educación. Para ello la educación no es un tramo este de pura conciliación de la vida laboral y familiar. No, no. Es un tramo educativo, plenamente educativo, preventivo de lo que pueda ser y de lo que es. Es una de las mayores lacras que hay todavía en España en el término de la educación, que es el abandono escolar temprano. Vivimos aquí en una comunidad en la que trabajando, trabajando, hemos conseguido un índice de abandono escolar temprano que está por debajo de la media europea. Estamos en un 7%. Pero todavía en España estamos a un 17,9%. Cifra profundamente dolorosa. Es verdad que los que incorporan más promedio pues son Ceuta y Melilla, como no, Andalucía, Baleares. Y es porque todavía, todavía, hay familias que necesitan sacar sus hijos, sus hijas, al mercado de trabajo, aunque nada más sea para servir mesas, sin titular. Y esto es un drama para una sociedad que vive en un mundo globalizado, absolutamente globalizado, de cambios disruptivos, como lo hemos venido a llamar, y que necesita que las personas, que los jóvenes que salen a esa sociedad estén perfectamente preparados para tener quizá una docena de empleos a lo largo de su vida y que requieren tener una titulación para seguir aprendiendo. Aprender a aprender es la clave y estar conciliado con el lugar del aprendizaje es fundamental. Por tanto, la educación es clave. La formación profesional es la joya en esa educación. Hemos conseguido en estos meses que la formación profesional en España despegue. Lo dicen los medios de comunicación. La formación profesional en España despega. Tenemos casi un millón de alumnos en este momento. Hemos duplicado el número de alumnos que se están acercando para hacer la formación profesional de grado medio y la formación profesional de grado superior. Y estamos incorporando todo un módulo de digitalización a todos los títulos profesionales, porque no podemos perder la revolución digital. Una economía digital requiere una educación digital. Y por eso, todos los títulos de formación profesional tendrán incorporado en un año un módulo de digitalización. Tenemos que procurar incorporar titulaciones contemporáneas para que ese joven, esa joven de formación con formación profesional sepa que tiene una avenida de oportunidades en frente, no una carrera de obstáculos. Y puede incorporarse a la inserción, a la inserción al mercado laboral con toda la potencia que tiene una persona. Y obviamente tenemos que hacer una sociedad ambientalmente prudente. Prudente. Y eso significa trabajar por la descarbonización del aire. Fijaros lo que está haciendo la derecha. Le ha faltado tiempo para cambiar todas las normas ambientales que estaban en Madrid Central. Le ha faltado tiempo para reducirlas. Pero, ¿qué clase? ¿Qué clase de pensamiento hay ahí? Cuando tenemos paneles de científicos, el panel de científicos con más de dos mil científicos afirmando los horrores de la muerte de los glaciares. Plantando cara a lo que puede ser un aumento del nivel del mar que lo que hará será traer pobreza, migraciones, porque perderemos las tierras de cultivo. Habrá más enfermedades. No habrá un control de lo que pueda ser la sanidad, la salubridad de las aguas. Estamos viendo sequías, estamos viendo incendios, pero apenas son meras apariencias de lo que puede ocurrir. Y todavía hay negacionismo del cambio climático, como lo hay de la violencia de género, de la violencia machista. Estamos en una derecha que por su extremo conecta con algunas corrientes, como las de Bolsonaro o las mismas de Trump, que niegan el cambio climático, que van a terminar negando incluso que la tierra es redonda y que las vacunas producen enfermedades. Ambientalmente prudente, ambientalmente prudente significa trabajar contra la descarbonización del aire que produce enfermedades. Y aquí, en Álava, precisamente, tenemos empresas punteras, empresas como Mercedes en Vitoria y otras que están trabajando precisamente en investigación y en vehículos eléctricos. Y donde tenemos una empresa de distribución comercial también que anuncia que comprará más de 100.000 camionetas de reparto eléctricas. Por tanto, mientras el mundo avanza, la derecha sigue poniendo su mirada en el espejo retrovisor. Así que, lo que va a pasar el 10 de noviembre, queridos amigas, queridas amigas y amigos, es importante. Es importante porque no solamente es para una legislatura. Abre el futuro de un mundo que quiere superar el hambre, que quiere superar la enfermedad, que quiere trabajar por un planeta finito, que es finito y que tiene que conservar, porque no hay un planeta repe, no tenemos un doble planeta, no tenemos un planeta para ensayar y otro para vivir, como solía decir aquella película maravillosa del Príncipe de las Mareas, no lo tenemos. Por tanto, hemos de conservar este planeta finito, hemos de conservar estos humedales, este cinturón verde de Vitoria. Y, por eso, concluyo ya, nos importa la ciencia, nos importa la investigación, nos importa la apertura de futuro y nos importa un mundo abierto al multilateralismo, un mundo que trabaje, una España que trabaje por el fortalecimiento de Europa y por la colaboración con un mundo multilateral. Así que, el 10 de noviembre, con toda claridad o retroceso al peor de nuestros pasados y para ello hay un montón de ofertas o avance o avance y para ello, queridos amigos y amigas, para esa fortaleza del Estado, para esa coherencia, un gobierno sólido, estable, fuerte, bien cohesionado, que sepa seguir gestionando como lo ha hecho en los meses anteriores los bienes y a las personas de este mundo. Nada más y muchísimas gracias por su amable atención. Gracias. Aplausos Con nosotros, nosotras, nuestra Secretaría General y doña Mendía. Gracias. Muchísimas gracias, Cristina, Isabel y a todos los que os habéis acercado hasta este sitio tan bonito. Egunón, Egunón, gustió. Decía que es un sitio que a mí me gusta especialmente, lo descubrí hace cuatro años y por eso me gustaba la idea de volver aquí, sobre todo para ver la huella verde que los socialistas hemos sabido dejar en la ciudad de Vitoria, en quienes consiguieron que Vitoria liderara el compromiso medioambiental y que después fuera reconocida como Green Capital, que ha sido el preludio de su reciente reconocimiento como Green City. Un modelo de crecimiento y sostenibilidad que no fue una apuesta de moda. Surgió desde una apuesta socialista por el equilibrio entre el crecimiento económico y la calidad de vida de sus vecinos y vecinas y de la movilidad. Eso es lo que pensábamos hace ya una década también desde el gobierno socialista en Euskadi cuando diseñamos la segunda ley contra el cambio climático del mundo. Solo había otra igual en Escocia y lamentablemente fue impedida su tramitación y es verdad que vamos con retraso en ver las inmensas oportunidades que nos ofrece la transición ecológica. Hay quien se ha quedado solo en el conservacionismo, en la protección de nuestro entorno y eso verdaderamente es fundamental. Ese esfuerzo se ve en este espacio de Salburúa en todo el anillo verde de la ciudad pero lo vemos también cuando en esta provincia de Álava y en sus instituciones se pone freno al fracking por ejemplo. Ahí se ve el compromiso también del territorio con la sostenibilidad medioambiental o cuando por ejemplo también la ciudadanía de Álava en su conjunto en Vitoria se lideró la paralización de la central nuclear de Garoña pero hay quienes además de eso siempre sabemos elevar la mirada y mirar al futuro como nos decía Isabel y pensamos en qué queremos dejar a las próximas generaciones a aquellos que nos sigan. Hay quienes donde algunos solo ven alarmas otros sabemos ver oportunidades en las dificultades nuevas formas de empleo la economía circular una movilidad que no solo sea sostenible y saludable sino que transforme también la forma de comunicarnos entre nosotros y verdaderamente ya no valen excusas no valen no porque haya mucha presión social que la hay y es bueno como parece también que algunos empiezan a descubrir y a consecuencia de ello se mueven sino porque como sabemos estamos en emergencia climática y no podemos seguir retrasando las soluciones por eso también es tan importante que tras las próximas elecciones del 10 de noviembre haya un rápido desbloqueo político y haya lo más antes posible un gobierno efectivo cuando a principios de año las derechas y los independentismos tumbaron el proyecto presupuestario más social de la última década no estaban provocando solo un adelanto electoral estaban retrasando decisiones estratégicas de largo recorrido porque ni a las derechas ni a los independentismos les importaba el futuro de los ciudadanos ya lo sabéis bien solo les preocupan las fronteras y las banderas de sus patrias y cuando en julio se impidió abrir una legislatura con más de 300 medidas para avanzar algunos se quedaron solo en el reparto de los sillones no pensaron en el futuro de las generaciones así que ni banderas ni patrias ni sillones de lo que los socialistas queremos hablar en esta próxima campaña electoral es de si blindamos de una vez para siempre un modelo de progreso equilibrado y sostenible de si blindamos de una vez y para siempre el sistema público de pensiones de si blindamos de una vez el derecho pleno a la igualdad de las mujeres por eso el Partido Socialista Obrero Español se presenta con una apuesta concreta casada con plazos fijos y de eso también vamos a tener que hablar todos en esta campaña electoral y también del necesario prestigio de nuestro sistema democrático e institucional en esta semana estamos viendo de nuevo que se cuestiona el proyecto de convivencia que hemos ido construyendo con tanto esfuerzo a lo largo de las últimas cuatro décadas la excusa que han utilizado es una sentencia es verdad pero desde luego que esa sentencia no ha sido una sentencia más también hay que reconocerlo ha sido la sentencia yo diría más importante de los últimos 40 años de esta democracia desde luego que la sentencia es opinable y yo respeto las opiniones de todo el mundo sobre la misma pero como les decía es una excusa el independentismo ya tenía decidido de antemano el cuestionamiento del estado de derecho no es que lo haya decidido ahora lo decidió cuando emprendió en Cataluña la vía del enfrentamiento de sentimientos la del conmigo o contra mí que también conocemos aquí en Euskadi cuando decidió abandonar la gestión de su autogobierno cuando abandonó la atención a los problemas de los ciudadanos a los problemas reales y cuando dedicó todos sus esfuerzos y todas sus energías en una causa en la suya en la de una parte de Cataluña porque no representan a la Cataluña completa y todo esto lo ha hecho el independentismo catalán con el aliento moral también de sus compañeros nacionalistas aquí en Euskadi si alguien le produce alguna envidia lo que ocurre en Cataluña que lo diga si alguien cree que lo que ha impulsado el independentismo catalán es algo que debe seguir Euskadi que lo digan y si alguien le da igual que el futuro gobierno de España lo lidere Pedro Sánchez o las derechas que lo diga también con claridad porque los ciudadanos se merecen saber la verdad pero lo que los vascos y las vascas hemos podido comprobar es que con el presidente Sánchez en el gobierno podemos sentirnos seguros seguros de que se respetan las instituciones y la separación de poderes seguros de que hay un gobierno que sabe que una decisión judicial no resuelve un problema político seguros de un presidente y un gobierno que cree en una España plural que exige respeto diálogo y acuerdo por eso mientras otros titubean dudan los socialistas si sabemos lo que queremos queremos que Euskadi no se contagie del virus rupturista queremos que Euskadi pueda seguir completando su autogobierno mediante la fórmula inédita que solo Pedro Sánchez nos ha ofrecido con un calendario con plazos con compromisos tasados queremos que Euskadi se mantenga en el sosiego y la estabilidad que los socialistas hemos sabido ofrecer desde que decidimos involucrarnos en la gobernabilidad del conjunto de las instituciones vascas para que ayuntamientos diputaciones y gobierno vasco estén al empleo a la igualdad al medio ambiente a los servicios públicos para que no se tome una sola decisión que nos devuelva al enfrentamiento del pasado y a las incertidumbres de las que queremos huir Ez dugu Kataluniaren bidea hartu nahi Euskadin lasaitasuna eta egonkortasuna nahi dugu Socialistak erakunde desberdinetan bermatzen ari garena Pedro Sánchezek autogobernuarekin duen compromisoaz lantzen ari duena Socialistak erritarren segurtasun zarea gara Euskadin Katalunian eta Espainian eta asaroak amarrean zare hori indartu behar dugu Hemen ez dago eskerren arteko leia bat pluraltasuna elkarbizitza España proiektu moderno eta progresista bat aurrera tera txeko aukera bacarra alderdi socialista da Pedro Sánchez presidente isaten jarraitxea da Esa es la red de seguridad que ofrece el socialismo en Euskadi en Cataluña y en el conjunto de España una garantía de pluralidad y de convivencia un espacio abierto a todas las gentes progresistas el día de noviembre no hay unas primarias entre las izquierdas el día de noviembre hay una única opción con posibilidades de asentar el proyecto de país modernizador y progresista que todos pensamos y que todos queremos el PSOE Pedro Sánchez todo lo demás son entretenimientos y despistes y cada posible bloqueo del proyecto de progreso he recibido con alegría por las derechas que allá donde han podido han sumado yo puedo entender que todo el mundo intente arrimar el asco a su sardina en esta precampaña electoral pero no es creíble que ni Pedro Sánchez ni el PSOE tengan en la cabeza pactar con Ciudadanos o con el Partido Popular Pedro Sánchez ya ha dicho que sus acuerdos estarán del lado de los progresistas no se puede hablar más claro que lo que ha hecho Pedro Sánchez en estas últimas semanas si Pedro Sánchez hubiese tenido en la cabeza algo distinto hoy sería presidente del gobierno de España y María Chivite no sería presidenta de Navarra ni se hubieran hecho las transferencias a Euskadi y en Cataluña tendríamos la aplicación del 155 pero Pedro Sánchez dijo no estos son los hechos así que yo pido que basta ya de engaños quienes crean que el socialismo es el rival abatir que lo digan con claridad y que con la misma rotundidad digan que prefieren que gobiernen las derechas pero para las vascas y los vascos que crean que su enemigo es la falta de derechos laborales la falta de oportunidades para los jóvenes la falta de igualdad para las mujeres la desigualdad el negacionismo climático las pensiones y los salarios bajos para esos vascos y vascas su aliado es un gobierno socialista liderado por Pedro Sánchez y el único partido que lo dice con claridad el único que lo puede garantizar con sus votos con sus diputados y diputadas es el partido socialista de Euskadi Euskadi Coesquerra ningún otro va a decirles con claridad de antemano que van a hacer con su voto a partir del 10 de noviembre nosotros siempre nos gusta decir la verdad en campaña electoral así que vamos a seguir convenciendo con las mejores razones que tenemos nuestra propuesta por la estabilidad el progreso y la convivencia en estos días que nos quedan hasta el próximo 10 de noviembre es que ricasco aplausos 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 aplausos